Las mejores tradiciones de combate... La estudiante de Derecho de Acaranday Rives Artemant, en nombre de sus compañeros, reafirmó el compromiso de ser miembros activos de la comunidad universitaria y de responder ante las tareas de la revolución. Esto no es obligatorio, pertenecer a esta organización. Hay que dar el paso al frente, y bueno, yo di el paso al frente, ya que voy a estar representando mi universidad, voy a estar representando mi país. Desde este 19 de mayo, la Federación Estudiantil Universitaria en la Isla de la Juventud está más fortalecida. Sus nuevos miembros aportaron sus visiones para lograr una organización más parecida a sus integrantes. Para mí es un orgullo porque sé que soy continuidad de los mártires que lucharon por esto. Y nada, quisiera seguir y aportar mi granito de arena, siempre y cuando sean para cosas buenas. Para mí recibir el carnet de la fuego es un gran orgullo, pues casi siento que estoy contribuyendo con las ideas de la revolución y con las ideas de su vida. Este alto siempre se realiza a los 30 de septiembre en conmemoración a Rafael Tremio, pero en especial este año hemos decidido hacerlo el 19 de mayo en conmemoración a la caída de nuestro apuche. Los universitarios pineros han demostrado en los últimos meses su compromiso con el futuro del país. Han sido protagonistas en disímiles tareas de impacto en medio de la pandemia, lo que ratifica el valor de los pinos nuevos, como aseguró el apóstol. Osvaldo Bubo y Daniela Jorge, Isla Visión.